9ª a Santa Luisa de Marillac. Oraciones para cada día de la novena, la puedes hacer tantas veces desees, de manera especial los días previos a la festividad. Sigue con nosotros los próximos nueve días recando la novena a Santa Luisa de Marillac. Oración para todos los días. Oh Dios, que suscitaste en el corazón de Santa Luisa de Marillac el celo, por la salvación de las almas, y alentaste en ella el amor hacia tu Hijo Jesucristo, en la persona de los más pobres, enséñanos de ella, la virtud de la humildad, la sencillez y la caridad, que la caracterizaron en su obra apostólica. Danos Señor, te lo pedimos un corazón como el suyo, capaz de ser fieles a la vocación, y con el deseo ferviente, de ser constructores de familias santas, entregadas al apostolado de la iglesia, para que se pueda construir en medio, de los que sufren el reino de los cielos, con justicia y caridad. Amén. Oración a Santa Luisa de Marillac. Santa Luisa de Marillac, esposa fiel, madre modelo, formadora, misionera y maestra. Ayúdanos a alcanzar del Señor, las mismas virtudes que alentaron tu vida, para entregar por completo la nuestra al servicio, de Jesucristo en la personas de los más pobres, de los enfermos y de los desamparados. En tu protección, confiamos la misión de toda la familia vicentina, los trabajadores sociales, y la de todos los hombres y mujeres, de buena voluntad que trabajan por la construcción, del reino de Dios, para que fieles al llamado de nuestro Señor Jesucristo, sean agentes de la paz y la reconciliación. Amén. Oración a la Virgen, atribuida a Santa Luisa. Santísima Virgen, creo y confieso vuestra santa e inmaculada concepción, pura y sin mancha, purísima Virgen, por tu pureza virginal, tu inmaculada concepción, y tu gloriosa cualidad de Madre Dios, alcánzame de tu amado Hijo, la humildad, la caridad, una gran pureza de corazón, cuerpo y espíritu, la perseverancia en mi vocación, el don de oración, una santa vida y una buena muerte. Gozos de Santa Luisa de Marillac. Oh Santa Luisa modelo de mujer creyente. Misionera y maestra de la caridad. Enséñanos a llevar a Cristo. Comunicando a otros el verdadero amor. Enamorada fuiste, de Jesús sacramentado. Que tu ejemplo nos inspire. En estos cuatrocientos años para mostrar a otros. El Cristo crucificado. Esposa y madre que con gran ejemplo. Oraste y perseveraste para que. Tu hogar, terruño de amor, fuese. Un ejemplo del hogar de Nazaret Santo. Mística y maestra de oración. Al maestro con amor pintaste. Y al pernoctar en la lóbrega existencia. Entregaste a él tu mejor cuadro, tu vida santa. Gran devota de la Madre del Cielo. Su inmaculada concepción proclamaste. Con gran fe y con amor, única madre. De la compañía nombraste. Formadora grande de las hijas de la caridad. Que con San Vicente la misericordia propagaste. Tu silencio y tu ciencia, crearon de Francia. Un ejemplo de caridad cristiana. Ahora nosotros con amor y regocijo. En el camino de todo vicentino. A ti te cantamos a una sola voz. Porque tu vida como ejemplo nos dejaste. Consideración del día 1. Amor a Dios y conversión interna. De los escritos de Santa Luisa. Nuestra conversación interior con Dios debe ser, a lo que me parece, el recuerdo habitual de su santa presencia, adorándole al dar las horas haciendo, actos de amor hacia su bondad, trayendo a la memoria lo más que podamos los motivos, que más nos han impresionado en la oración, y principalmente los afectos, y resoluciones que durante ella hemos formado, para corregirnos y adelantar en este santo amor. En todas las ocasiones penosas para los sentidos, tenemos que mirar la paternal bondad de Dios, que como buen Padre permite nos afecte su justicia divina, unas veces para corregirnos, otras para manifestarnos su gran amor haciéndonos participar en sufrimientos, para aplicarnos el mérito de los de su Hijo y que por nuestra parte se lo agradezcamos. Cuando se nos presentan las cosas que nos son gratas y los asuntos ocurren según nuestros deseos, antes de dejarnos ir a la alegría que se nos ofrece, miremos a Dios con mirada interior y seamos agradecidas a su misericordia que por su solo amor nos da este consuelo, aceptémoslo con esta mira y unamos a ello algún acto de amor. Fragmento de su biografía Luisa de Marillac, París, 12 de agosto de 1595, París, 15 de marzo de 1660 El 29 de noviembre de 1633, funda con Vicente de Paul la Compañía de las Hijas de la Caridad. Es beatificada el 9 de mayo de 1920 por el Papa Benedicto XV, y canonizada el 11 de marzo de 1934, por el Papa Pío XI. En 1960 el Papa Juan XXIII, la proclama patrona de los asistentes sociales. Luisa de Marillac vivió en París en los años de Enrique IV, Luis XIII y Luis XIV, reyes de Francia en el siglo XVII, mientras en España reinaban Felipe III y Felipe IV. Presenció, por lo mismo, la guerra de los 30 años entre Francia y los protestantes, por un lado, y España, la casa de Austria y los católicos, por otro, y era contemporánea de los grandes descubrimientos científicos y filosóficos, pudo conocer a Pascal, Descartes, etc. Es la época que pinta de una manera novelesca Víctor Hugo en Los Tres Mosqueteros. Había nacido el 12 de agosto de 1591 y murió en 1660. Muchos años de vida para aquel siglo en que la Edad Media rondaba los 40 años. Santa Luisa de Marillac, ruega por nosotros.